Ah, vale, esto está abierto Vale, no me había fijado La puerta Entrada número 12 Ah, aquí se va saltando números No ocurre nada No sé qué hacer Simplemente seguiré inyectándole todo con determinación Quiero que esto funcione ¿Cómo se puede inyectar determinación? Entrada número 13 Uno de los cuerpos abiertos de los ojos Uy, qué mal rollo No sé qué coño era eso Es un cuenco de comida para perros vacío Parece una cama cómoda ¿Te tumbas? Sí No pasa nada ¡Hostia, qué coño es eso! Hostia, no sé qué coño era eso A ver Bueno, he grabado Si me mata por lo menos A lo mejor hay un combate En el peor de los casos Qué mal rollo Saca la mano ahí Oh no Me quiere violar Me ha tapado Ja, qué bueno Me ha tapado Ah, mira Aquí hay otro para grabar Entrada número 14 Todos los caídos Han despertado Están caminando y hablando Como si no hubiese pasado nada Pensaba que eran casos perdidos Pensaba que eran casos perdidos Vamos por aquí Entrada número 7 ¡Siete! Ahora está el 7 aquí, eh Necesitamos un recipiente Para abercar las almas de los monstruos Llegado el momento Después de todo Un monstruo no puede absorber Las almas de otros monstruos Al igual que un humano No puede absorber un alma humana Pero ¿Qué tal algo que no sea ni humano ni monstruo? Entrada número 10 Los experimentos en los recipientes Han salido un fracaso Han sido un fracaso No parecen muy diferentes A los casos de control O sea A ver Por lo que estoy entendiendo En esta historia Alphys empezó Empezó a investigar Cómo convertir El alma de un monstruo En un alma humana Con el mismo poder Que un alma humana Supuestamente Para intentar romper La barrera De Del subsuelo Pero se ve que Sus experimentos Hicieron fracasos Y hicieron algo raro Lo que sea De todas formas Trabajar con ellos Es un engorro Las semillas se te quedan pegadas Y no se van Flores doradas Uy ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¿Qué cojones es eso? No sé ¿Qué coño es eso? ¿Mistificar? Tartarear Rezar Limpiar Meterse ¡Ah! ¡Hostia! Es una unión De varios monstruos Me acabo de dar cuenta Ahora El de arriba Sí, sí Tiene partes De froggy También de la avispa ¡Fua! Tiene partes De muchos bichos Esto ¡Ugh! No sé ¿Qué coño es eso? Meterse Te metes con Lo que sea Parece efectivo ¡Hostia! Todos los diálogos Juntos Uy ¿Qué es este bicho? ¡Oh! ¡Ah! No he hecho nada Vale Supongo que tendré Que meterme A hacer Mistificar Haces algo misterioso Entiendo que no hay Mucho para aprender En este mundo Vale Debo hacer todas las acciones Seguramente ¡Hostia! 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 ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Cómo mete! Eh... ¿Rezar? Te arrodillas y rezas Por tu seguridad Reaper Bird Recuerda algo ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Ah! ¡Que se acabe! Vale Parece... Reaper Bird Parece apaciguado ¡Oh! ¡Sí! ¡Uf! Menos mal ¡Madre mía! ¡Qué difícil! ¡Uh! Uy Aquí Parece un interruptor Tiene una ranuración En el centro Hay una nota En el suelo No es del todo elegible Frío Eso es todo lo que has podido leer Vale Tengo que buscar un sitio Que haga frío No No parece que aquí Haga ya nada No Y me voy a curar Obviamente Habiendo un safe Aquí al lado Vamos por la derecha A ver ¿Qué hay? Mira Aquí hay como algo En el aire Entrada número 11 Metatón no me habla Desde que se ha lanzado Al estrellanto Salvo para preguntarme Cuando acabaré su cuerpo Pero me temo Que si termino su cuerpo No me necesitará Y no volveremos A ser amigos Nunca más Por no mencionar Que no dejo De sudar Cada vez que trabajo En ello Aquí no hay nada Pero hay Hay algo En el aire A ver Activamos el interruptor ¿Lo pulsas? Sí Ah no tío Otro bicho no Por Dios ¿Qué es eso? Perro Bueno Tendré que enfrentarme a él Es la Almagama Y suena como perros Vale Vamos a hacer lo mismo Que con los otros perros Primero lo llamamos Para que venga Llamas a la almagama Trota hacia ti Mientras resumen Extraño líquido De un orificio Que repelús La almagama flota hacia ti Buscando cariño La acariciamos Acaricias la almagama Convulsiona rápidamente Luego se calma Descansa en silencio Sobre tu regazo Por un momento De repente Salta rápidamente Y comienza a escalar Las paredes como loca ¡Otio! La almagama golpea La pared con sus garras Eh... Querrá jugar Me imagino Lanzas tu arma Al extremo de la habitación La almagama Te la trae de vuelta ¿Orgullosa? Repitas el proceso Varias veces La almagama Parece cansada Posa su cuerpo amorfo Y rezumante Sobre ti Vale La almagama Se retorce Afectuosamente Aún no Aún no me deja Perdonarla Y... La acariciamos Otra vez Comienza a gorgotear Entrando en nivel 1 de felicidad Oh Va más rápido Oh Cabrona Vale Las convulsiones De la almagama Se intensifican La acariciamos Más todavía Acarices con decisión La almagama Parece satisfecha Vale Endogenia Ahora se llama Endogenia Endogenia está contenta Vale La perdonamos Uff Madre mía Que Está chulo No, no, no La zona está muy chula Y muy original Se ve que Los bichos esos son Bichos fusionados Se ve que es algo Del experimento Que hizo Esta loca Y por cierto No he encontrado Nada aquí He encendido el aire Pero No hay nada Bueno Voy a ir por la otra zona A lo mejor es que hay que activar ese ventilador Para que haga algo A ver aquí Entrada número 15 Parece que la investigación Es un callejón Sin salida Pero al menos Hemos conseguido Un final feliz Le he devuelto a Asgore Tanto las almas Como el recipiente También he llamado A todas las familias Para decirles Que todos siguen con vida Mañana mandaré A todo el mundo De vuelta a casa Pero No los había matado Está Número 16 No, 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 no Ya está, eso Uy, que mal rollo Bueno, supongo que tendré que ir Bueno, como hay que salvado Si me matan No pasa absolutamente nada Debe ser otro combate Ah Ah, es una llave verde Vale, no, no La que La que nos pedían Era azul Así que esa no es Oh, mira Para salvar Lo voy a salvar Uy Mierda Huele a limones dulces Este monstruo También me suena Es la sirena Y alguno más Si era Uno cantaba Un bicho Era de los que cantaba Parece que también tenga Los músculos Del Musculitos Si Eso es Para derrotarlo Son varias cosas Son varios bichos Yo tiraría Uno creo que era Flexionar Porque Creo que es el El cachas Flexionar Flexionas tu brazo Los músculos del Lemon Bell Tiembran Bienvenido a mi infierno Especial Hostia Madre mía ¿Qué es esto? Me va a matar Me va a matar Uff No me ha matado De milagro Te comes la comida De astronauta Uff Quédate aquí Conmigo Madre mía Que difícil Es difícil De cojones Vale Talareamos Talareas una canción familiar El cuerpo de Lemon Bread Tiembla Pero no vino nadie Bueno Me va a matar Me va a matar Me va a matar Vale Un caramelo monstruo Quédate aquí conmigo Vale Los dientes Ah Es difícil ¿Eh? Uff Huele a limones dulces Vale Vamos a tirar A A gritar Gritaste Pero no vino nadie Eso es lo que dicen todos Buah Es que es imposible No abrazar Dejas a Lemon Bread tranquilo Lemon Bread parece recordar algo He sentido esto antes Madre mía Uff ¿Podría ser este el adiós? Vale Uff Que difícil Que difícil Voy a volver Atrás Porque como haya otro bicho Me revienta el culo Que difícil Madre mía Y encima perdonándolos Claro Los tengo que perdonar Porque quiero hacer La ruta pacifista Pero si si eh Uff No me esperaba Esta combinación De bichos raros A ver Que hay por aquí Vale Aquí hay Una llama amarilla Joder Hay una nota de suelo No es del todo elegible Bajo Bajo sábanas Eso es todo lo que has podido leer Hay un puñado de cintas VHS La mayoría parece que son de dibujos animados Hay un reproductor VHS A su lado hay algunas cintas Parecen etiquetadas con un orden particular ¿Ver una? A ver Vamos a verlas Gorey Despierta ¿Qué pasa? Cariño ¿Y qué haces con esa videocámara? Shh Quiero Quiero ver tu reacción Gorey Amor Gorey Asgore Ah Hostia Es un video de Asgore ¿Cuál es mi vegetal favorito? Las zanahorias ¿Cierto? No No Mi vegetal favorito es El Edamami ¿Lo pillas? Vuelve a la cama Cariño No, no Todavía no Si fuese un perro ¿De qué raza sería? Mmm No lo sé Cielo ¿Qué raza de perro serías? Pues sería Una maría Ma Mamirrania ¿Una mamirrania? No lo pillo Se ve que estás emocionada Por tener este niño Porque ya sabes Si sigues haciendo chistes como esos El día menos pensado Acabará siendo Una mamidiante muy famosa Bueno Me vuelvo a la cama Ey Vamos Tori Tori Toriel Me lo imaginaba Son Asgore y Toriel Si me lo imaginaba que estaban juntos Ese chiste era bueno No sé Solo estaba tomándote el pelo Buenas noches cariño Buenas noches cielo Oh cielos Creo que está muy oscuro Para que se vea el vídeo Come Elige la cinta a reproducir Vamos a verlas todas A ver Hostia ¿Y por qué sale mi nombre? Vale Deja de tomarme el pelo Ja 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 Coño ¿Y por qué sale mi nombre? Cinta 3 Buenas Java ¿Otra vez sale mi nombre? Uy sonri... Madre mía Esto que mal rollo me da Sonríe a la cámara Esta vez te he pillado He dejado la tapa puesta Aposta Y ahora está sonriendo Porque sí ¿Qué? Oh sí Lo recuerdo Cuando intentamos hacer tarta de caramelo Para papá ¿No? La receta decía que teníamos que usar mantequilla Pero por error pusimos flamenquillas Flamenquillas Sí Esas flores me hicieron enfermar mucho Me sentí muy mal contigo mismo Mamá se gustó mucho Debido a ser hecho como tú Y reírme De todas formas ¿Qué es lo que tienes en mente? Que apague la cámara Vale Qué mal rollo ¿Serán cintas del futuro o algo así? No, no Porque... No sé Esta idea no me gusta Java ¿Qué? No, no soy Los chicos grandes no lloran Sí Tienes razón No Nunca duraría de ti Java Nunca Sí Tenemos que ser fuertes Liberaremos a todos Voy a por las flores Java ¿Puedes oírme? Esta es la madre Java ¿Puedes oírme? Queremos que te despiertes Java Tienes que mantenerte determinado Eso ya me lo dices cuando muero No puedo rendirte Eres el futuro de los humanos Bueno, me lo dijo con... Sí El futuro de los humanos Y los monstruos Java, por favor Despierta Ya no me gusta este plan Yo Yo No No te dije Te dije que nunca dudaría de ti Seis ¿Verdad? Tenemos que conseguir seis Y lo haremos juntos ¿No? Sería el primer humano A ver aquí Entrada número cuatro Mira la entrada número cuatro Está investigando los humanos Para ver si encuentra Información sobre sus almas Y acaba echando un ojo Alrededor del castillo Encontré unas cintas raras No creo que Asgard las haya visto No creo que Deva Hay un puñado de cintas VHS Parece que son sobre todo Dibujos animados Están ordenados alfabéticamente Salvo por un par de ellas Pegajosas A ver, vamos a seguir por aquí Eh Pone que la cinta amarilla El El La barra La llama amarilla está en las sábanas Supongo que están en las camas de antes Máquina de extracción de DT Estado inactiva Espera Vamos Vamos a ir a por las sábanas Antes de seguir A ver si es que eso desbloquea algo Pero que mal rollo ¿Por qué sale mi nombre? Es una cama Es una cama Es una cama Hay algo bajo las sábanas Ah, echar un vistazo Sí Ah, aquí está la llave Vale La pones en tu llavero Aún no sé la zona de frío ¿Cuál debe de ser? Eh, podía haber grabado Bueno Eh, bueno Vale, ponemos Click La llave amarilla encaja perfectamente en la ranura Vale, tenemos una llave verde Que no sé dónde hay que encajarla Vale, sí Los ventiladores están allá arriba Entrada número 19 Las familias siguen llamando para preguntarme cuándo vuelven a casa ¿Qué se supone que debo decir? Ya ni siquiera respondo al teléfono Unas neveras Es un frigorífico Está vacío Es un frigorífico Parece que contiene muestras de algún tipo Entrada número 20 Uy, esa nevera se mueve Asgore me ha dejado cinco mensajes hoy Cuatro son sobre la gente que está enfadada Y uno sobre esta tacita de té que he encontrado y que se parece a mí Gracias Asgore Es un frigorífico que se mueve Está vacío Pues se está moviendo Entrada número 21 Ahora paso todo el día en el vertedero Es mi elemento Es un frigorífico Parece que contiene muestras de algún tipo Es un frigorífico Está vacío ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Otro bicho de esos raros ¡Ah! ¡Qué frío! Y la música sonada está distorsionada Pues este bicho no sé de qué coño es Almagama Parece el pájaro aquí Pero a los otros no tengo ni idea de cuáles son El pájaro ese de los chistes ¡Chiste! ¿Cuántas son chistes malos sobre la nieve? Su expresión empieza a cambiar ¡Jejeje! ¡Lo recuerdo! ¡Uh! Vale ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¿Vamos a reír? Te ríes una y otra vez Es tan gracioso que no paras Se saltan las lágrimas ¿Qué? ¿Que no lo has hecho? Snowy Snowy ¡Qué frío! No puedo perdonarlo aún Vamos a contarle otro chiste ¿Cuántas un chiste malo sobre la nieve? Su expresión cambia más aún ¡Jeje! ¡Ah! Suena la música ahí toda distorsionada Es la de Snowy Pero Muchísima más lenta Parece totalmente calmada ¿Has ganado? Vale Era contarle chistes ¡Ah! ¡Mira! La llave azul Vale Sitio frío Claro Nevera Vale Mira La llave verde Vale Hay una nota en el suelo No del todo elegible Cortina Eso es todo lo que has podido leer Bueno, cortina Era la cortina esa La bañera aquella rara Vale Y la llave azul La coloco donde va Y creo que ya tengo las cuatro llaves Supongo que eso me llevará A una especie de ascensor Grabaremos antes De entrar Por si las moscas Pasa algo Vale Gaza una comida astronauta Podría comprar otras patatas fritas No sé lo que De hecho No sé lo que curan las patatas fritas Ahora que pienso Patatas fritas Curan trece Vale Vale Vale, curan trece Bueno No está mal Curan bastante Curan Me curan No me curan toda la vida Pero bueno Me curan bastante Vale Aquí había una puerta Con cuatro logos Vale Pero antes Voy a comprar patatas Y voy a salvar Comprar patatas por 25 de oro Comprar La máquina de venda Y te da una bolsa de patatas Más Quiero más patatas Aquí el por ciento No dan oro Llamas demasiados objetos Vale Ay mierda Tenía que haber dejado sitio Para Ay Ahora cuando salgo Bueno es igual Pues me quitaré unas patatas Eh Un ascensor ¿Y esto? Parece que este otro ascensor También ha perdido energía Ah Pues nada Salimos por aquí Parece apagado Parece apagado A ver aquí Uff Parece un metatón Parece que esto controla La energía del ascensor ¿Encender? A ver si Uy 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 Qué mal rollo Cuatro bichos a la vez Uff Ey Panad Os traigo algo de comer Vale Siento todo esto Se vuelven un tanto impertinentes Cuando no comen a su hora Creo que han olido Las patatas que tienes ahí Y Ah Los patatas Bueno La energía se había ido Y he estado tratando de restablecerla Pero parece que te me has adelantado Aunque probablemente Todo esto haya sido Un gran problema para ti Pero apareció de verdad Que haya Apareció de verdad Que hayas venido a ayudarme Como dije Tenía miedo De no volver Pero no por culpa de estos chicos O algo así Eso es lo que me preocupa Tener miedo De decir la verdad De terminar huyendo Y o de hacer algo Cobarde Supongo que te debo una explicación Como seguramente sepas Asgol me pidió estudiar La naturaleza del alma Durante mi investigación Durante mi investigación Pude aislar un poder llamado Determinación Lo inyecté en monstruos moribundos Para que sus almas Persistan al morir Pero el experimento falló Verás Al contrario que los humanos Los cuerpos de los monstruos No tienen tanta materia física Para estos niveles de determinación Sus cuerpos empezaron a derretirse Y perdieron su fisicalidad Muy pronto Todos los sujetos de prueba Se mezclaron entre ellos Dando como resultado Eso Al verles así Supe que No podía contárselo a sus familias No podía contárselo a nadie Sin importar Cuanto me preguntase todo el mundo También estaba aterrada De hacer más trabajos Sabiendo Que todo lo hice Hasta Que lo que hice hasta ahora Ha acabado fallando Horriblemente Pero ahora Creo que he cambiado de opinión Sobre todo esto Voy a contarle a todo el mundo Lo que hice Será duro Ser sincera Creer en mi misma Seguro que habrá momentos En los que tenga que luchar Para continuar Seguro que habrá momentos En los que meto la pata otra vez Pero sabiendo En el fondo Que tengo amigos Que me apoyan Si que será mucho más fácil Valerme por mi misma Gracias Vamos Chicos Es hora de que todos Volváis a casa Vale Hostia Pues que cita más rara Esta es la cita más rara Y más difícil Ah mira Una cara sonriente Entrada número 8 He elegido un candidato Todavía no se lo he contado A Asgore Porque quiero darle una sorpresa En el centro de su jardín Hay algo especial La primera flor dorada La que creció antes Que todas las demás Uy Flowey La flor del mundo exterior Apareció justo antes De que la reina Se marchase Le pregunto Que ocurriría Si algo Si no ganara La voluntad de vivir No me digas Alfis Que creaste a Flowey Tío Entrada número 18 La flor ha desaparecido Uy Me llama alguien Es una voz Que jamás Habías escuchado Jaba Estás ahí Ha pasado tanto tiempo No es así Pero lo lograste Gracias a ti Todo ha terminado Encajando en su sitio Jaba Nos vemos pronto Uy La puerta está bloqueada Por las enredaderas Y esto ¿Dónde estamos? Esto parece Cuando terminas De subir El ascensor Está en uso Hostia Este es el ascensor De bajada Hostia No jodas Que no puedo volver Hostia No puedo volver Que putada Y por qué Uff Bueno Menos mal Que he comprado Patatas y demás Uff Porque Madre mía Uff Asgore Sin ítem Sería jodido Menos mal Que me quedan Uff Y que he comprado Patatas Si si Esto es el Esto es el camino Asgore Ya Pues nada Me han dejado encerrado No me dejan volver atrás Bueno Eso significa que Creo que he cumplido Los requisitos De De la ruta Bueno Faltaría no matar A Asgore A ver si hay algo Distinto por aquí Ah mira Los dos regalos Hay un medallón Con forma de corazón Dentro de la caja Lo tomas Vale Llevo demasiado Voy a tener que quitarme algo Vale Tiramos unas patatas fritas Desechas las patatas Fristas Vale Lo tomas Lo tomamos Has conseguido el medallón Con forma de corazón El arma realmente Me daría un poco de igual Porque No voy a Bueno Claro Asgore Era La piedad Era bajándole la vida Así que Voy a tener que cogerla Dentro de la caja La tomas Si La tomamos Has conseguido la daga Desgastada Vale Entonces En Undertain Me quedan dos misterios Por averiguar Eh Bueno La Uno Es Flow Y realmente Que coño es Vale Tomas la llave La colocas en el llavero De tu teléfono Es el diario de Asbord Todo lo que dice La página actual Es que lindo día La tinta aún está húmeda Es una cama De tamaño rey Es una cómoda Dentro hay un disfraz De Santa Claus Es un cajón de ropa Hay cajas Capas Camisas Y un jersey rosa Cosido a mano Que dice Señor papá Es un trofeo Campeones del concurso De acicos del 98 Claro Es una especie de cabra Eh Cuarto Bajo renovaciones Va Esto es esto Eh Si Falta averiguar Dos cosas Quien coño es Flowey Es un invento De Alphys Y Luego también Donde está Flowey Porque no ha aparecido En toda la aventura Luego Quien coño Me ha llamado Ahora Y Vale La segunda llave El fogón está muy limpio Alguien debe usar Fuego mágico en su lugar Es una nota Buenas Díbetelo que te apetezca La nevera está llena De envases de caracoles Sin abrir Espera Aquí hay Es una papelera Está llena de recetas Arrugadas para Tarta de caramelo Nada Por eso le afecta La tarta de caramelo Claro Porque le gusta La tarta de caramelo Yo tengo un trozo Eh No Lo Lo curioso sería Que No Y luego Aquí no contaba La historia del hijo Pues no No está pasando nada Me acuerdo que En este trozo Había una música Pero no pasa Absolutamente Nada No sé si es porque Solo te lo tragas Una vez Solo sale la primera vez Que lo juegas O porque estoy Exactamente En una ruta final Pero no No Ya me acuerdo Que aquí contaba La historia Del hijo Que murió Eh No No voy a entrar Por ahí Porque si no Me tengo que tragar Todo Vale Aquí era Uy Aquí no había Un save Pues no Aquí creo que Estaba Sans Pero no Tiene pinta Tampoco Que esté Sans No está Sans Tampoco Vale Ya estamos casi Al final No Está siendo Muy raro Este final Eh Parezca como Si se hubiera ido Todo el mundo Sala del trono A ver Aquí estaban Las armas humanas No sé Si esto habrá Cambiado Vamos a bajar A ver Es un ataúd Tiene un nombre Grabado Jawa Está vacío De hecho Los nombres De los demás No puedo ver Cuáles son Porque no me deja Pasar de ese ataúd Hay un ataúd Para mi nombre